Digno Ay, 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 dime que tengo que hacer Dime si vas a volver, que es lo que debo aprender Dime si se va a querer mi amor, estoy llorando porque ya no aguanto más Ay, no Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Ay, amor, no quiero sentirte así con tanta tristeza Y es verdad que a veces quizás sin necesidad te hice sufrir Me da tanto miedo sin ti, como puedo vivir Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime como tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo olvidarlo Ay, 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 dime que tengo que hacer Dime si vas a volver, que es lo que debo aprender Dime, dime si me va a querer mi amor, estoy llorando porque ya no aguanto más Ay, no Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Y es verdad que ya no y sonreír Y es verdad que ya no hay que bailar y sonreír Y es verdad que ya no hay que bailar y sonreír Cineatura, en Rora Luz. Chilo va, chilo. Como. Rrr, rrr. Rrónquete. Y dice hacer el Powerhead. ¡Suego! ¡Yupá! ¡Yarodos en Canadá! El gobierno de la vida ¡Este es lo mío! ¡Orlanda de rayos pidiendo aumento! ¡Otra vez! ¡Esto es llanco con inflexión! ¡Cómo que te gusta, blanco! ¡Oyelo ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Eh, ahí, ahí! ¡Eh, ahí, ahí! ¡Este chavino! ¡Ahí, ahí, ahí! Pero dime Que fueran en serio Gracias